Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense por favor hermanos. Es muy hermoso este día en el que nos reunimos, estamos en la octava de Pascua, vamos caminando como iglesia durante el tiempo pascual. El tiempo pascual empezó con la gran vigilia, en la que cantamos, y en la que celebramos, y en la que proclamamos a Cristo, vencedor del demonio, vencedor de las tinieblas, de la muerte y del pecado. El tiempo pascual tiene una meta, el punto de partida y el punto de llegada. El punto de partida es la celebración de la resurrección del Señor, y tiene un punto de llegada. Ese punto de llegada se llama Pentecostés, donde celebramos, recordamos y pedimos un nuevo avivamiento. Ese es el propósito de Pentecostés. No es simplemente recordar, sino pedir al Señor que haga realidad en su pueblo santo un nuevo avivamiento. Pentecostés. Mis hermanos queridos, muchas personas todavía no han descubierto para qué necesitamos ese Pentecostés. Muchas personas todavía no han descubierto que sin la gracia, sin la unción del Espíritu Santo, Dios será siempre ajeno a nuestras vidas. Muchas personas todavía no han descubierto que sin la unción del Espíritu Santo, el lenguaje de Dios pasa sobre nosotros, pero no nos entra. Yo voy a empezar con unas dos o tres comparaciones para que nos demos cuenta cuál es la situación en la que tal vez estamos con respecto al Espíritu Santo. La primera comparación, hermanos, es la comparación muy socorrida, muy mencionada, de las piedras en el río. ¿Te has dado cuenta que muchas veces el agua de los ríos va corriendo sobre las piedras? Y a veces esas piedras han visto pasar toneladas y toneladas de agua. Pero si tomas a una de esas piedras y la rompes, ¿qué pasa por dentro? ¿Qué sucede? ¿Qué está? Es decir, el agua le ha pasado, pero el agua no ha entrado. Y yo creo que eso le ha sucedido a muchas personas. Oyen hablar, oyen orar, oyen cantar, oyen predicar, pero el agua pasa como por encima de ellos y por dentro siguen estando secos. Están secos. Por eso necesitamos de alguna manera que esa agua entre en nosotros. Porque no basta simplemente con estar cerca. La gran mayoría de ustedes vienen de México, de Centroamérica, algunos de Suramérica, yo soy colombiano. Y todos esos países nuestros son países bañados en el amor de Dios, bañados en los sacramentos, bañados en la predicación, bañados en la devoción mariana. Pero todo ese baño, toda esa abundancia, muchas veces ha pasado por encima. Y por eso encontramos corazones que están secos. Esto no me lo invento yo. Cuando vemos, por ejemplo, que hay tanta crueldad, tantos asesinatos, asesinatos con tortura, personas que toman a un ser humano y lo someten al dolor extremo durante horas y horas hasta enloquecerlo. Y luego lo matan. O exhiben los cadáveres incluso. ¿Qué puede haber en un corazón humano para que le haga eso a otro ser humano? ¿Y en dónde sucede eso? Eso sucede en países que han estado bañados en el amor de Dios, bañados en la devoción mariana, bañados en los sacramentos. Países donde hay iglesias cada dos o tres cuadras. Son países donde estas cosas están sucediendo. ¿Cómo podemos entender que algo así suceda? Lo podemos entender porque nos damos cuenta, nos damos cuenta que el agua ha pasado por encima, pero por dentro las piedras están secas. ¿Cómo es posible que mi país sea una vergüenza de la humanidad? Mi país, Colombia, que está detrás de tantos países en tantas cosas, está casi de primero, ¿saben en qué? En la legislación en favor de la eutanasia. En mi país ya está reglamentada la eutanasia para adolescentes. Un país donde todavía hay gente que se muere de hambre, hay niños que se están muriendo de hambre en la Guajira. Un país donde hay tantas necesidades de educación, un país donde hay tantos problemas de salud, parece que nuestros legisladores y nuestras cortes, altas cortes judiciales, no tienen otro oficio mejor que buscar cómo aumentar los muertos y cómo legalizar la muerte. Es una vergüenza. ¿Y dónde sucede eso? En un país bañado por el amor de Dios, en un país que ha tenido larguísima tradición de devoción a la Virgen, sacramentos, predicación y tantas cosas. Y ahí está sucediendo. Entonces nos damos cuenta que algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando. Ese es el primer ejemplo que quiero contar. El segundo ejemplo es un poco menos dramático. El segundo ejemplo tiene que ver con el misterio del amor y con el misterio del enamorarse. Es muy difícil para una persona que no conoce lo que es amar, es muy difícil entender lo que han vivido, lo que están viviendo los que sí se han enamorado. Y aquí pienso no solamente en los que se han enamorado de un hombre o de una mujer, pienso también en aquellas personas que están realmente en amor, llenos de amor, llenos de amor por Dios, por ejemplo. Eso también es enamorarse. Pero la persona que no ha tenido esa experiencia de enamorarse, no logra entender el lenguaje de los enamorados y no logra entender la preocupación de los enamorados y no logra entender las alegrías o los dolores de los enamorados. Cuando una persona no conoce ese tipo de amor le parecen extrañas, excesivas, exageradas, ridículas las expresiones de amor. Cuando yo era muy joven, tenía unos 14, 15 años de edad, un compañero de colegio que era ligeramente mayor que yo se enamoró de una muchacha perdidamente enamorado. Una cosa realmente insoportable este hombre. Insoportable porque él tenía que mencionar a su novia, aquí tengo que cambiar el nombre porque esto se está grabando, vamos a decir que ella se llamaba Claudia. Y entonces tenía que mencionar a Claudia no sé cuántas veces al día, creo que eran como 93 o 103 veces al día. Todo tenía que ver con Claudia. Oye, ¿te gusta el color de esa pared? Es igualito al color que le gusta a Claudia. Ay, sí. Y este piso es como el piso donde estuvimos bailando con Claudia. Y esa Biblia es como la Biblia que Claudia me regaló. Todo lo relacionaba con Claudia, todo tenía que ver con Claudia, Claudia arriba, Claudia abajo, Claudia, como decían ahorita en la oración, Claudia al norte, Claudia al sur, Claudia al este, Claudia al oeste. La persona, la persona que no conoce esa experiencia no entiende eso. No lo entiende, le parece ridículo. ¿Por qué? Porque no lo está viviendo. Entonces, le parece exagerado. ¿Hay alguna cosa que sea más aburrida que una conversación telefónica de enamorados? Es la cosa más aburrida del mundo. Simplemente no pueden colgar ese bendito teléfono. No pueden colgar. No quieren colgar y como no quieren colgar entonces prolongan artificialmente la conversación. Por eso hay un chiste en mi país, ¿no? Dicen que eran personas morenitas, ¿no? Entonces llega el morenito a visitar a su morenita. Entonces la saluda, ¡Hola! Y ella le dice, ¡Hola! Y al rato, él era un poco tímido, y al rato le dice, ¿y cómo has estado? Y ella le dice, ¡Bien! Y por allá como a la media hora le dice, ¡Todo bien! Y ella dice, ¡Sí, mi amor! Y como a la media hora dice él, ¡Me tengo que ir! Y ella dice, ¡Ay! Y él dice, ¡Luego hablamos más despacio! Esa fue una visita de tres horas, ¿no? Por supuesto, para el que no está enamorado, eso es ridículo, eso no tiene sentido. Porque tú estás por fuera de esa comunicación. Realmente, lo que interesa en esa comunicación no son tanto las frases o las palabras, lo que interesa es simplemente estar, disfrutar de la presencia de ella, disfrutar de la presencia de él. Pero claro, si uno no está enamorado, pues, al poco tiempo uno ya se siente aburrido y uno no le ve sentido a eso. Pasa lo mismo con la fe, pasa lo mismo. Cuando uno no ama, todo le parece largo, pesado, aburrido. Yo he contado una historia de mi propia vida que es una vergüenza, es una vergüenza mía, pero la cuento porque sirve de ejemplo y porque me sirve a mí para un poquito de humildad. En mi adolescencia yo era una persona de muy poca devoción, de muy poquito amor a Dios, pero muy, muy poquito. Y sobre todo la misa me aburría. Imagínate, la misa me aburría terriblemente. Yo quería que la misa se acabara rápido porque quería irme a mi casa. ¿Hacer qué? Nada, yo no tenía nada urgente que hacer, simplemente no me gustaba la misa. Quería que las oraciones fueran rápido, los cantos rápidos porque mi papá y mi mamá decían que tenía que ir a misa, entonces yo iba a misa, pero yo quería que eso fuera rápido, rápido, rápido. Y mira este pecado que yo cometí en mi adolescencia, porque es un pecado. Cuando la gente iba a comulgar, yo deseaba que comulgaran poquitos para que la misa se acabara más rápido. Cuando se hacía una fila larga para comulgar, a mí me daba impaciencia porque comulgan tantos. O sea, fíjate lo mal que yo estaba, o sea, yo me pongo a analizar ahora y yo digo, realmente yo soy como un milagro de Dios, porque yo no era una persona que estuviera fascinada con Dios ni enamorado de Dios. A mí eso me parecía que tenía que ser corto, rápido. ¿Por qué yo quería que la misa fuera corta y fuera rápida? porque yo no tenía amor. ¿Por qué esa pareja de morenitos enamorados? ¿Por qué ellos no quieren que se acabe la conversación? así no tengan nada de qué hablar. ¿Por qué no quieren que se acabe la conversación? Porque tienen amor. El que tiene amor siempre tiene tiempo, el que tiene amor siempre tiene camino, el que tiene amor siempre tiene un recurso. El amor es creativo, el amor es increíble. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando un cristiano no tiene amor, esta palabra, esta palabra, que es la declaración del amor de Dios, no le dice nada. No le dice nada, porque no tiene amor. Entonces, la palabra de Dios siempre la siente extraña, la siente rara, la siente sospechosa. Así, por ejemplo, tenemos personas que son víctimas del cientificismo. Por favor, no confundir la ciencia con el cientificismo. La ciencia es la noble actividad humana que quiere, por medio del experimento y el razonamiento, conocer las leyes propias de la naturaleza. Esa es la ciencia. En cambio, el cientificismo es la ideología, es el acto de fe con el que muchas personas creen que la única verdad que es accesible a la mente humana es la verdad científica. O sea, que el cientificismo es como una religión, es como creer que toda la verdad me la va a dar la ciencia y solo la ciencia y siempre la ciencia. Ese es el cientificismo. Entonces, las personas que son víctimas del cientificismo, algunas de las cuales son muy famosas, como el escritor y conferencista Richard Dawkins, como el conferencista ya fallecido Christopher Hitchens, como el científico, neurólogo y filósofo Daniel Dennett, como el filósofo Peter Singer, todos estos personajes que son muy famosos especialmente en las universidades y en cierto público de jóvenes son cientificistas y estos cientificistas miran siempre a la Biblia con desprecio y lo que andan buscando cuando abren las páginas de la Biblia es en donde está la contradicción, en donde está lo absurdo, en donde está lo cruel, por donde puedo atacar. Es decir, ellos están buscando todo el tiempo que es lo que está equivocado, que es lo que es ridículo, que es lo que es sucio, que es lo que es contradictorio en la Biblia. Por supuesto, una persona así no puede entender nada de la Sagrada Escritura porque hay cosas que solamente se pueden entender si tú empiezas por entender el amor que está ahí implicado. Entonces, cuando uno no tiene experiencia de amor, uno mira a los que se aman de una manera distante y uno se burla de ellos y a uno les parece que ellos son tontos y a uno les parece que ellos no tienen nada que hacer pero es porque uno no tiene esa experiencia que ellos están viviendo. Ese es mi segundo ejemplo. Entonces, el primer ejemplo es el de las piedras en el río. Acuérdate que eso tiene mucho que ver con nuestros países supuestamente católicos pero el catolicismo ha sido como agua que corre por encima de la piedra y la piedra sigue seca por dentro. El segundo ejemplo que hemos planteado es el ejemplo de las personas que están enamoradas en contraste con las personas que no están enamoradas y la persona que no está enamorada no entiende lo que la otra persona está viviendo y muchas veces le parece ridículo y le parece exagerado. Ahora, también es verdad que algunos cristianos son exagerados y también es verdad que a veces se nos entra el fanatismo y la exageración eso también es cierto eso también sucede pero aunque no seamos realmente fanáticos aunque seamos personas razonables adultas y capaces de hablar para el que no ama todo lo cristiano le parece exagerado fíjate lo mal que estaba yo en una época de mi adolescencia yo estaba tan mal pero tan mal que yo no quería que la gente comulgara porque yo quería que la misa fuera súper corta cuando uno no ama uno es así y todas las predicaciones le parecen larguísimas y todas las alabanzas le parecen ruidosas y si levantan las manos pero que tontos y que payasos y si lloran ay ahora se volvieron emocionalistas y se volvieron súper sensibles y si hablan del amor de Dios ay pero no hablarán de otro tema y a uno todo le fastidia pero la razón por la que a ti todo te fastidia es porque tú no tienes ese amor pero en el momento en el que empiece a llegar a ti ese amor tú empezarás a entender que ninguna alabanza es suficientemente grande suficientemente alta suficientemente bella porque el Señor se merece todo todo se lo merece todo se lo merece el problema el problema que uno tiene el gravísimo problema que uno tiene es que uno uno está muy corto de amor muy corto de amor y porque uno está muy corto de amor todo le parece demasiado difícil algunas personas de las que estamos aquí tanto hombres como mujeres somos personas que apreciamos mucho nuestro sueño hay gente que lo aprecia tanto que lo lleva a todas partes creo que hay algunos por aquí que están en esas entonces apreciamos nuestro sueño pregúntale a una mujer que aprecia su sueño si a ella le gustaría despertarse cinco veces en una misma noche y ella te va a decir nunca never jamais jamás ella quiere dormir y dormir y dormir como una amiga mía que le gustaba dormir hasta que le daba hambre y luego comer hasta que le daba sueño pregúntale pregúntale a una mujer que le guste dormir si le gustaría despertarse cinco veces en la noche y ella te dice que no pero si esa mujer es mamá y si tiene el bebé enfermo y si tiene que cuidarlo se levanta siete veces y no lleva las cuentas porque ama a su bebé eso es lo que hace el amor el amor te cambia el amor cambia tus prioridades el amor cambia la el orden que tú tenías eso se llama tus prioridades que iba primero que iba segundo que iba tercero entonces que está pasando que muchos católicos manejan el domingo con sus propias prioridades para que es el domingo primero para que yo descanse segundo para que yo pase tercero para que yo esté contento cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo pues si no hay más que hacer será ir a misa entonces en sus prioridades la misa está pero está muy abajo muy abajo porque no sienten amor por supuesto yo no tengo gran autoridad moral porque yo mismo no tenía ese amor ya les he dicho tres veces yo no tenía ese amor pero el señor llegó a mi vida el señor llegó a mi vida la predicación llegó a mi vida el poder de Dios llegó a mi vida pero lo realmente interesante no es que el señor llegó a mi vida es que el señor puede llegar a tu vida a tu vida el señor puede llegar a tu vida eso es lo realmente grandioso entonces para la persona que no ama cualquier esfuerzo es demasiado toma por ejemplo a tu prima tu primita esa linda que le gusta dormir los modelos de su vida son un orangután una marmota esos son los modelos de su vida toma a tu prima y despiértala tres veces en la noche la tercera vez esa mujer se va a levantar y solamente va a producir este sonido mi sugerencia es que cuando ella produzca ese sonido tu salgas de la casa corras sin volver la mirada atrás huye 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 ran 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 no hay nada que hacer pero esa misma mujer cuando tiene amor cuando es mamá y tiene amor se levanta siete veces en una noche y no lleva las cuentas y cada vez se levanta con más amor y cada vez se levanta con más ternura porque su corazón ha cambiado entonces que es lo que hace que es lo que hace el Espíritu Santo por favor mira Ezequiel capítulo 36 ahí vas a encontrar que es lo que hace el Espíritu Santo el profeta Ezequiel en el capítulo 36 nos cuenta cual es la maravilla que hace el Espíritu Santo aquí tenemos Ezequiel que bello es esto Ezequiel y vas a leer en el capítulo 36 todo ese capítulo es precioso pero yo quiero que te fijes especialmente especialmente quiero que te fijes en este en este pasaje todo es tan bello bendito sea Dios todo es tan bello mira dice aquí desde donde vamos a leer dice Ezequiel 36 vamos a leer desde el versículo 24 Ezequiel 36 24 y siguientes los recogeré por las naciones los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra los rociaré con un agua pura que los purificará de todas inmundicias e idolatrías los he de purificar les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne palabra de Dios date cuenta y esta es la tercera comparación un corazón nuevo un corazón nuevo una nueva manera una nueva manera de ver la vida una nueva manera de ver la familia una nueva manera de verte a ti en el mundo una nueva manera de pensar que es ser exitoso y que no es ser exitoso piensa lo que eso significa piensa lo que significa la manera como tú has construido porque a lo largo de tu vida tú has construido una definición de lo que significa éxito success que dicen en inglés tú tienes una manera de pensar sobre qué es ser exitoso tú tienes una manera de pensar tú tienes una manera de pensar sobre qué significa tener paz tú tienes una manera de pensar sobre qué significa trabajar descansar tener amigos pasarla bien sufrir sabes cómo se llama todo eso se llama tu diccionario a lo largo de la vida cada uno de nosotros va construyendo una cosa que se llama el diccionario personal muchas personas ni siquiera conocen lo que está escrito en su propio libro pero si tú haces un tiempo de silencio y empiezas a reflexionar te das cuenta que tú tienes un diccionario diccionario si te acuerdas el libro ese que tiene una cantidad de palabras y definiciones eso se llama diccionario y tú tienes tu diccionario personal a qué llamamos el diccionario personal el diccionario personal son las definiciones que tú tienes por ejemplo en el diccionario personal de un cierto joven puede aparecer esto éxito definición de éxito en mi diccionario personal éxito significa tener una casa de dos millones de dólares y tener tres automóviles último modelo que están en la cochera que están en el garaje éxito significa tener 550 millones de dólares invertidos en bolsa eso significa éxito ese es el diccionario personal de esa esa historia ese joven tiene esa definición que significa para ti felicidad para muchos musulmanes felicidad significa tener sexo con muchísimas mujeres al tiempo sin que el cuerpo se canse y disfrutar y disfrutar dicen que la definición de cielo para muchos musulmanes es tener 70 mujeres todas vírgenes todas ansiosas y muchísimo sexo esa es la definición del diccionario personal de algunos musulmanes esa es la manera como ellos definen felicidad y así cada persona tiene una serie de definiciones que significa tristeza tristeza significa que se burlan de mí se puede hacer la definición tristeza significa que no logré lo que yo quería tristeza significa que mis amigos me dan la espalda eso significa tristeza cada uno de nosotros tiene un diccionario personal no importa si eres hombre mujer chico grande prácticamente desde que empieza el uso de razón tú y yo empezamos a tener nuestro diccionario personal sabes lo que es el espíritu santo obrando en ti es como si dios tomara ese libro y empezar a escribirlo de nuevo contigo no por no por encima de ti no por encima de ti sino contigo y en ti y desde ti entonces dios empieza a cambiarte las definiciones y voy a empezar aquí por una que dios cambia muy rápidamente he dicho que para muchas personas la palabra fracaso significa no me pusieron cuidado me dieron la espalda y se burlaron de mi eso significa fracaso y por supuesto es algo que esa persona no quiere vivir la persona no quiere vivir el fracaso no quiere eso pero resulta que esa persona esa persona empieza a tomar a dios en serio porque el espíritu santo llegó con fuerza con poder a su vida y resulta que esta persona empieza a cambiar ponle cuidado ponle cuidado y esta persona empieza a cambiar el diccionario y llega un momento en el que la fuerza del espíritu santo a través de la persona y en la persona cambia la definición fracaso no significa que se burlen de mi fracaso no significa que me den la espalda fracaso significa apartarse del plan del dios que me ha amado en serio la definición le cambió quien se la cambió el cura del pueblo no quien se la cambió el padrecito que vino a predicar de otro país no quien se la cambió se lo cambió el espíritu santo el espíritu santo escribió en él una palabra nueva un modo nuevo el espíritu santo te va cambiando el diccionario óyeme esto que es muy importante porque la gente cree que conoce al espíritu santo y yo creo que no es tan cierto el espíritu santo te cambia la definición de las palabras entonces este era un muchacho que tenía como definición de éxito lo que ya dije la casa de dos millones de dólares y él tenía como definición de fracaso que la gente no me haga caso y que la gente me dé la espalda y se burle de mí esa era su definición de fracaso pero resulta que la definición de fracaso de este hombre cambió y resulta que este hombre da testimonio del amor de dios frente a sus amigos y entonces en una conversación con unos amigos sale el tema de la eutanasia y uno de los amigos dice mira la verdad yo no le veo ningún sentido a que una persona esté simplemente sufriendo tirada en una cama eso no sirve para nada debería dársele permiso a esa persona deberíamos quitar todos los obstáculos legales de manera que esa persona pudiera morir dignamente antes este muchacho del que les estoy hablando se hubiera quedado callado aunque el en el fondo del corazón siente que es muy mala idea eso de andar matando gente pero el se hubiera quedado callado pero ahora tiene a cristo en el corazón ahora ha estudiado mejor su fe y ahora se le ocurre incluso llegar a decir un momento no estoy de acuerdo porque también en el sufrimiento hay cosas grandes que pueden suceder y el sufrimiento no es algo perdido el sufrimiento también trae conversión y salvación y la gente sus amigos de toda la vida le abren los ojos se les cae la mandíbula y dicen que usted que está fumando hermano usted que se tomó esta mañana como se le ocurre decir eso que el sufrimiento sirve para que el tipo se da cuenta que la situación socialmente emocionalmente es grave pero no se echa de para atrás él dice es que hay casos en que el sufrimiento cuando está unido al sufrimiento de cristo da mucho fruto ahora nos vas a predicar aquí pero que te estás creyendo pero que ridículo yo pensé que tú eras un ser que tenía cerebro en esa cabeza pero parece que tienes acerrín se levantan y lo dejan sentado ahí donde estaban le dieron la espalda lo pusieron en ridículo y además le tocó pagar la cuenta esa hubiera sido la definición de 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 fracaso que él tenía pero ahora él tiene el poder del espíritu en su corazón ahora él no mira eso como un fracaso ¿sabes como lo mira él? es la primera vez que he dado una pelea por cristo es la primera vez que no me acobardé es la primera vez que vencí gloria a dios gloria a dios lo que antes era un fracaso ahora él lo mira como una victoria antes ese era un fracaso ahora es una victoria una historia de otro muchacho este es uno de esos muchachos el típico muchacho que está en college que ya ha tenido seis novias con todas ha tenido sexo sexo y sexo es decir la idea de ser un hombre de ser un varón es acostar muchas mujeres muchas mujeres en mi cama eso significa que soy un hombre exitoso más mujeres más varón más éxito como hombre esa era la manera como él pensaba esa era la definición que él tenía de éxito éxito para él significaba eso ya me he acostado con seis incluso conservaba las fotos de ellas porque eran como trofeos como quien dice aquí va una aquí van dos aquí van tres ya llevo seis soy un macho macho alfa soy un macho yo logro lo mío soy exitoso esa era la manera como él pensaba pero resulta que este hombre ha tenido una conversión resulta que este hombre ha empezado a entender cosas que antes no le interesaban ha empezado a entender que el sexo no es un juguete ha empezado a entender que el sexo es un camino de unión donde hay verdadero amor y sobre todo ha empezado a entender que verdadero amor no existe si está fuera de Dios cuando él ha empezado a entender esto que le costó demasiado trabajo demasiado trabajo demasiadas preguntas entonces él un día se puso a orar y le dijo al señor señor yo no puedo con mi sexo yo no puedo con mi sexualidad he vivido de una manera desordenada hay toneladas de pornografía en mi cabeza tengo el recuerdo de tantas escenas y tantas cosas que he hecho que en este momento siento que no soy dueño de mi cuerpo creo que mi cuerpo está como poseído de un espíritu de lujuria no sé que voy a hacer pero ya mi mente entiende que este no es el camino ya mi mente entiende que yo no puedo seguir en esa promiscuidad y yo no puedo seguir rompiendo corazones de personas que de verdad me están amando y yo solo las estoy utilizando ese no puede ser mi camino y él se pone a orar y él se postra ante el señor pero se da cuenta de que no es capaz se da cuenta de que su cuerpo le sigue pidiendo lo mismo que él le ha dado a su cuerpo porque cada uno enseña a su cuerpo y si tú enseñas a tu cuerpo a tener sexo desordenado el cuerpo luego te pide sexo desordenado entonces este hombre se postra en un retiro espiritual se postra ante el señor y empieza a decirle no sé que voy a hacer señor ya he llegado a un punto en el que siento asco siento asco de mi cuerpo siento asco de mi manera de ver a las mujeres siento asco de esto yo quiero cambiar señor yo quiero ser distinto pero sigue luchando y sigue viendo que es difícil y sigue clamando al señor y de repente le pasa algo que no le había sucedido nunca él nunca había llorado mientras estaba orando y de repente se da cuenta que cuando enfrenta su propia imposibilidad su propio obstáculo cuando se da cuenta que no puede se da cuenta que está llorando y no sabe si está llorando de rabia o está llorando de tristeza o está llorando de vergüenza pero está llorando y en medio de ese llanto en ese retiro espiritual se acercan unos servidores de la comunidad y le dicen estás bien y él dice la verdad no estoy bien no estoy bien por favor oren por mí y se ponen a orar por él y se ponen a pedir el Espíritu Santo a pedir Espíritu Santo porque se dan cuenta que las solas fuerzas humanas no son capaces se ponen a orar por él a pedirle señor ayúdalo no sabemos lo que está viviendo este joven no sabemos pero sabemos que su cuerpo tiembla tiembla de rabia tiembla de tristeza tiembla de vergüenza vamos a orar por este joven y empiezan a orar por él un muchacho que ha sido entregado completamente a la lujuria un muchacho que solo veía en una mujer una especie de muñeca sexual no veía otra cosa pero él quiere limpiar su mente pero él no lo puede hacer porque está demasiado escrito en el diccionario de su corazón está demasiado escrito ser exitoso como hombre es acostar muchas mujeres en mi cama eso es lo que él tiene escrito en su diccionario y él necesita que alguien con un poder de lo alto borre esas palabras y escriba nuevas palabras y empiezan a orar por él y empiezan a orar por él es una oración larga yo diría que casi es una liberación una oración muy larga y en medio de la oración llega un momento en el que él siente que el corazón se le rompe porque él está rompiendo con su antigua vida él siente que el corazón se le rompe se le rompe el alma y entonces el llanto es todavía más abundante pero aquellos servidores siguen orando por este hombre y siguen pidiéndole señor llénalo de tu espíritu señor llénalo de tu espíritu señor llénalo de tu amor y se cumple lo que dice aquí los rociaré con un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias ¿me estás oyendo? de todas sus inmundicias de todas sus inmundicias de todas sus inmundicias los voy a purificar ¿y cuáles son las inmundicias? las inmundicias son las mentiras a las que te has acostumbrado las inmundicias son los resentimientos que estás cultivando las inmundicias son los chismes y murmuraciones que tú andas pasándole a todo el mundo las inmundicias son los pensamientos sucios obscenos o vulgares que tienes las inmundicias son las incredulidades con las que tú juegas y coqueteas como si fueran inocentes esas son las inmundicias pero cuál es la palabra más importante de Ezequiel 36 25 que dice de todas eso quiere decir por favor escúchalo por favor escúchalo porque esta es la palabra que te puede dar más esperanza el día de hoy de todas de todas ¿qué quiere decir eso? que no hay inmundicia que le quede grande a Dios no hay ninguna 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 no hay inmundicia que le quede grande a Dios ninguna y eso lo insiste mucho el Papa Francisco no hay pecado que Dios no pueda perdonar no hay historia que Dios no pueda levantar ¿por qué? porque él es más fuerte porque él es más grande entonces este muchacho está peleando en su interior está peleando está luchando y la gente está haciendo oración por él y finalmente él siente que el corazón se le desgarra su frente toca el piso el tapete de la capilla se humedece con sus lágrimas nunca había llorado tanto está viviendo un desgarramiento interior finalmente se queda tranquilo le duele mucho la cabeza por todo lo que ha llorado se queda tranquilo parece otra persona sus ojos cambian su sonrisa es distinta ¿sabes lo que ha pasado? ahora tiene un nuevo diccionario ahora Dios le ha cambiado las definiciones ¿sabes ahora qué es lo que leemos en la palabra éxito? antes la palabra éxito significaba acostar muchas mujeres en mi cama ¿ahora qué significa éxito para él? éxito significa amar como Dios me amó eso es lo que significa éxito para él y este hombre él no tenía ni tiene vocación de sacerdote él no tiene vocación de monje él quiere una familia entonces este hombre sigue avanzando en sus estudios pero ya no juega con las mujeres aparece una chica en su vida probablemente la novia más hermosa que ha tenido yo sé lo que ustedes están esperando que esta es una historia feliz y que fueron felices y comieron perdices no es tan fácil ¿sabes lo que le pasó? que ahora resulta que era la muchacha la que le pedía relaciones sexuales a él este hombre con su propia batalla y ahora es la chica la que quiere bueno ¿y qué? ¿y como para cuándo? y no sé yo me siento así un poquito como especial esta noche ¿qué vas a hacer? ¿por qué no me visitas en mi apartamento? él ya ha cambiado y ahora es ella la que se le está insinuando porque así está el mundo eso las mujeres se quejan y se quejan pero también hay mucha mujer que hace de las suyas y entonces esta mujer empieza a insinuarse una hermosura es decir una reina de belleza de esas así como para volver loco a cualquiera se le está insinuando y este hombre está tomándose un café con ella a eso de las 5 o 6 de la tarde es la hora perfecta para decir vámonos en mi carro te llevo a tu apartamento compartimos una o dos copas luego me preparas el desayuno me pongo la ropa y me voy pero sabes lo que hace este muchacho él termina el café él sabe que si la mira a la cara puede ser demasiado débil le cuesta trabajo no se atreve a mirarla a la cara pero le dice yo creo que estamos pensando dos cosas distintas eso dice él mirando su plato no la mira ella a la cara porque como es tan supremamente bonita y como se supone que está así toda coqueta y toda excitable él sabe que si la mira a la cara eso le puede ganar entonces no la mira a la cara se queda mirando el plato y le dice yo creo que estamos pensando cosas distintas en este momento de mi vida yo no quiero esa clase de relación yo quiero yo quiero que construyamos un hogar yo quiero que hagamos algo distinto pero resulta que la chica está en otra tónica la chica está en la definición de felicidad de que felicidad es acostar muchos hombres en su cama ese es el problema porque así está el mundo y entonces ella le dice o sea que estoy equivocada le dice ella y él le responde a mí no me corresponde juzgarte eso que lo haga Dios a mí no me corresponde juzgarte pero yo creo que por ahí no es nuestro camino ella se siente humillada porque claro se ofreció y no la aceptaron y ella sabe que es una reina de belleza entonces se siente humillada se siente herida en su orgullo me ofrecí y el tonto este no me aceptó ella recoge su cartera y le dice bueno saber quien eres tú cuídate y se va esa era la definición de fracaso antes no para él antes ese era el fracaso o sea tuve frente a mí a una mujer hermosísima que además estaba muerta de deseo todo estaba dado todo estaba perfecto era el momento de lucir mi masculinidad y dejé perder esa oportunidad eso hubiera sido la definición de fracaso para él pero como el Espíritu Santo ya le había cambiado el diccionario este hombre se queda solo en ese café en ese restaurante respira profundo le cuesta trabajo no es fácil le cuesta trabajo y le dice al Señor Jesucristo ayúdame y de una vez le dice gracias gracias Jesús y vuelve a repetir gracias Jesús gracias respira gracias Jesús gracias Jesús ya la otra se fue ya agarró su carro ya está consiguiendo otro novio ¿no? y ella y él repite gracias Jesús gracias Jesús paga la cuenta gracias Jesús y se acuerda que esa noche tiene grupo de oración y llega con la cara feliz radiante y llega con esos ojos que echan luz con esa sonrisa capaz de iluminar un estadio llega feliz saludando a todos y le preguntan y usted ¿qué le pasó? y él dice he visto la victoria del amor de Dios el día de hoy vamos a alabar al Señor vamos a bendecir al Señor ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? te cambia desde dentro óyeme bien desde dentro eso es lo maravilloso no es una palabra exterior no es porque yo te la diga de hecho la única fuerza que tiene un predicador como este servidor de ustedes lo único que yo puedo hacer es tratar de quitar los obstáculos y propiciar el camino y mostrar lo que te puedo mostrar pero solamente será el diálogo del Espíritu Santo y tú los que puedan darte una nueva vida porque es el Espíritu el único que te puede cambiar el diccionario adentro entonces ahí están las tres imágenes que te quería compartir primera te las aprendiste las piedras en el río será que somos como piedras en el río aquí dice aquí dice arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra será que somos como piedras en el río y hemos ido a muchas misas y hemos ido a muchas procesiones y tenemos muchas costumbres religiosas pero el agua va pasando por encima de nosotros mientras que nuestros corazones están resecos será que somos como piedras en el río piedras resecas es ahí donde tenemos que pedirle al Señor tenemos que clamarle al Señor y tenemos que decirle parte parte este corazón por eso dice el Salmo 51 un corazón quebrantado y humillado quebrantado tiene que quebrarse el corazón tiene que quebrantarse el corazón porque si no se quiebra jamás sentirá el agua del río y pueden pasar siglos y esa piedra seguirá reseca y por eso hoy tenemos que pedirle al Señor quebranta nuestros corazones sin quebrantamiento no hay verdadera difusión así de sencillo te voy a dar un ejemplo de una religiosa las religiosas son seres humanos muy interesantes esta es una religiosa que llevaba muchos años en el convento tantos años que ella había entrado jovencita y tenía unos 38 años de edad pero ella era una piedra en el río y su corazón estaba reseco por dentro ella sabía decir sus oraciones ella sabía rezar sus laudes ella sabía cantar sus vísperas ella sabía ir a las procesiones ella sabía ponerse su hábito ella sabía muchas cosas pero su corazón estaba reseco hubo un día en que ese corazón lo quebró Cristo como sucedió resulta que esta era una religiosa de clausura y esta religiosa de clausura alguna vez estaba haciendo aseo en una parte del monasterio y se encontró con las imágenes que se utilizaban para la semana santa y entre esas imágenes se encontró una de Jesucristo cuando fue azotado y detallándose esa imagen y mirando con atención esa imagen cayó en cuenta más allá de lo que veían sus ojos cayó en cuenta de algo que empezó a ver con su corazón lo que empezó a ver con su corazón fue cuánto hiciste por mí Jesús y que poco te lo he agradecido cuánto hiciste por mí y yo nunca te he dado gracias de corazón nunca yo sé cantar las antífonas yo sé recitar los salmos yo sé hacer la lectura en el comedor yo sé hacer las procesiones yo sé atender los visitantes del monasterio pero yo no sé lo que es morirse de amor por ti yo no sé lo que es estar agradecida contigo yo no sé lo que es eso y mientras estos pensamientos piadosos llegaban a su mente indudablemente puestos por el Espíritu Santo de Dios ella empezó a sentir aquí en el pecho algo que no había sentido nunca sintió dolor nunca lo había sentido verdadero dolor y su dolor no era porque ella hubiera sido viciosa ni porque hubiera sido lesbiana ni porque hubiera sido alcohólica ni porque hubiera sido drogadicta su dolor ¿cuál fue? he sido una terrible desagradecida he sido una gran mediocre eso es lo que yo he sido una gran mediocre y le dio dolor le dio dolor porque ella vio el océano del amor de Dios y vio que de ella no salía nada no sé si te ha pasado alguna vez que partas un limón y tratas de exprimirlo y como que a duras penas le sale como una gota algunas veces y eso le da a uno como impaciencia ¿no? y uno quiere oprimir eso y claro como uno no ha trabajado en impuestos nacionales uno no sabe como sacarle jugo a ese limón entonces esta mujer se dio cuenta de eso que el amor de Dios era un océano como lo describe Catalina de Siena un océano sin fondo ni ribera ella se dio cuenta que había sido amada excesivamente dramáticamente impresionantemente y se dio cuenta que el corazón de ella era un limón saco del que no salía nada y le dio rabia y le dio tristeza y le dio vergüenza y empezó a llorar empezó a llorar por primera vez en su vida se quebrantó su corazón ¿por qué cuento esto? para que se sepa que nosotros los sacerdotes y también las religiosas y también los católicos de toda la vida todos necesitamos conversión y un nuevo avivamiento todos lo necesitamos necesitamos un nuevo avivamiento porque uno cree óyeme bien uno a veces cree que es católico hay una expresión que se usa en mi país no sé si se utilizarán otras partes decimos a veces en mi país lo que pasa es que le cogió práctica a tal cosa cogerle práctica es que uno se acostumbró a hacer algo ¿no? entonces a veces uno está desacostumbrado como esa monja se había acostumbrado no les he dicho el nombre de la monja Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús doctora de la iglesia y se convirtió a los 38 años de edad después de muchos años en el convento esa es la historia de la conversión de Santa Teresa de Jesús que nosotros llamamos muchas veces Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús esa es la historia entonces ahí es donde está la historia de la piedra del corazón de piedra y yo te digo una cosa no te cansa no te cansa cargar una piedra aquí en el pecho no te cansa no sería más fácil para ti decirle a Dios rompe esta piedra quebranta mi corazón dame dame un nuevo corazón Señor dame una nueva manera de amar haz que pueda responder en algo en algo Señor que pueda responder en algo al inmenso amor al infinito amor que tú me has tenido y luego el segundo ejemplo que dimos ese hermoso ejemplo el lenguaje del amor por eso mucha gente no entiende y la gente ve a Cristo crucificado míralo Cristo crucificado pues si he visto muchos crucificados hay unos bonitos hay otros feos unos miran a la derecha otros miran a la izquierda unos miran para arriba otros miran para abajo unos tienen la herida aquí otros tienen la herida acá no seas tonto eso es lo único que has visto lo que está ahí es el grito del amor de Dios por ti no lo has oído no lo has oído nunca te ha pasado que hayas visto ese Cristo crucificado y hayas sentido que un tsunami de gracia de amor y de poder se adueña de ti tú sabes lo que nos dice el evangelista San Juan en el relato de la pasión nos dice capítulo 18 de San Juan nos dice que cuando llegaron a atrapar a Jesús los soldados mandados por los sumos sacerdotes Jesús se adelantó y les preguntó ¿a quién buscáis? y ellos le respondieron a Jesús Nazareno y Él les dijo yo soy y cuando Él les dijo yo soy con esa presencia con esa majestad con esa serenidad cuando Él les dijo yo soy ellos retrocedieron y cayeron eso tiene que pasarte a ti no te digas mentiras pensando que tú eres gran católico y gran cristiano si no te ha pasado eso si no has sentido como Teresa de Jesús que se te parte el alma si no has pasado una noche en medio de lágrimas como Francisco de Asís que repetía el amor no es amado el amor no es amado el amor no es amado si no has pasado una noche así si no has sentido que se te parte el corazón si no has sentido lo de San Luis Bertrán el gran misionero de Colombia que decía permíteme Cristo morir por ti como tú moriste por mí eso lo han dicho también otros santos si tú no has sentido algo como eso no te engañes no te engañes por favor no te digas mentiras no sabes lo que es la lógica del amor y por eso nos cansamos tan rápido y por eso hay tantas personas que llevan cuentas a ver esto cuando se acabará será que todavía le hace falta mucho a ver que hacemos con esto pero ya les dije que el que les está hablando es un miserable pecador porque yo creo que yo era peor que todos ustedes excepto unos dos o tres que si los veo muy mal ok son chistes son chistes no me los tomen no me los tomen no me los tomen en serio porque es que ustedes vieran la cara que hicieron algunos seré yo así de mal así de mal estaré yo nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de Filipenses considerad siempre superiores a los demás y es verdad entonces fíjate cuando uno no tiene el amor uno no entiende estas cosas uno no entiende no entiende y todo le parece largo y le parece pesado le parece excesivo y esa moral católica no imposible eso nadie lo va a hacer eso nadie lo va a obedecer que terrible que terrible y luego nuestro tercer ejemplo el diccionario yo quisiera hacerte una pregunta así de corazón a corazón y con esto vamos terminando nuestra enseñanza tú estás dispuesto estás dispuesto a que Dios escriba de nuevo tu diccionario hoy si estás dispuesto a que escriba de nuevo tu diccionario ya te conté lo que le pasó a ese muchacho no él tenía la definición de éxito éxito es más mujeres más macho y al final cuando le llega esa reina de belleza que estaba ofreciéndosele así como en una bandeja de plata y fue tan grande la victoria de Cristo que este muchacho teniendo todo todo fue capaz de decirle en el nombre del Señor ese no es mi camino y la tipa lo dejó la tipa se fue a conseguir otro que le hiciera el favor la tipa se fue pero este hombre no se sintió derrotado más bien sintió victoria del Señor porque Cristo había escrito con la fuerza del Espíritu Santo Cristo había escrito una palabra nueva en él sabes donde se habla de esa palabra nueva como es que no vamos a leer ese texto ese texto toca leerlo ese texto toca leerlo porque es un texto demasiado bello ese texto hermoso donde él dice lo que va a hacer con nosotros eso es muy grande pero muy grande lo que dice el Señor muy grande lo que dice el Señor es impresionante lo que dice el Señor porque dice Jeremías capítulo 31 versículo 33 para que veas que yo no me estoy inventando nada Jeremías 31 33 Jeremías 31 33 repito para los que no están tomando apuntes para que se sientan culpables para que digan donde dejé la bendita libreta ya me lo habían advertido Jeremías 31 33 dice así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro palabra oráculo del Señor meteré mi ley en su pecho la escribiré en su corazón ahí está la escribiré en su corazón entonces que es efusión del espíritu que es es Ezequiel nos dice un nuevo corazón David nos dice un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias Jeremías nos dice en ese nuevo corazón yo voy a escribir tu diccionario Dios va a escribir un diccionario nuevo en ti un diccionario nuevo cuando condenaban a muerte a los mártires allá en los primeros tiempos de la iglesia la expresión de ellos cuando los condenaban a muerte cual era la expresión de ellos era deo gracias demos gracias a Dios oye que impresionante por ejemplo leer uno el martirio de San Policarpo el martirio de San Cipriano como los interrogan eso se conserva en una obra que se llama las actas de los mártires entonces interrogan a San Cipriano es verdad que tú estás enseñando que solo hay un Dios y que no hay que honrar al emperador como si fuera un Dios es verdad eso y te mantienes en tu rebeldía y no vas a darle culto al emperador no voy a darle culto al emperador sabes que puedes ser condenado a la tortura y a la muerte por esa tu obstinación si lo sé y te mantienes en ella solo creo en Dios quedas condenado a muerte gracias a Dios impresionante impresionante gracias a Dios son capaces de decir gracias a Dios condenado a muerte gracias a Dios que le había pasado a esos mártires que le había pasado que les había pasado a ellos que tenían un diccionario nuevo para ellos vivir agradecido que es descubrir que Dios me quiere a su servicio y si la manera como le voy a servir es con un tiro en la cabeza o degollado así lo voy a hacer así será así será así será gracias a Dios y luego a la tortura y luego a la muerte murió mártir San Cipriano obispo de Cartago siglo III de nuestra era hace 1800 años 1700 1800 años murió ese hombre entonces Dios te quiere dar un nuevo diccionario y en ese nuevo diccionario tú empiezas a ver las cosas distintas entonces ya la esposa que es la esposa es mi compañera en el camino de la alianza con Cristo mis hijos que son mis hijos cuando la gente no tiene a Dios como mira a los hijos a estos son los que van a seguir la empresita estos son los que estos y son los que van a seguir la empresa eso es como miran a los hijos en cambio como mira un cristiano hijo que significa hijo definición de hijo en el diccionario de Dios que es un hijo hijo persona que Dios me ha encomendado desde su más tierna edad para que yo la oriente y sea un día ciudadano del cielo ese es un hijo entonces fíjate como Dios le cambia a uno todo el diccionario todo el diccionario cambia que significa por ejemplo amistad amistad significa amigo persona que toma trago igual o más que yo resulta que me convertí el Espíritu Santo escribió un nuevo diccionario en mi vida amigo persona que me ayuda a conocer y seguir mejor a Cristo o a la que yo puedo ayudar para que conozca y siga mejor a Cristo en la alegría de compartir tantas cosas por decir algo por decir algo Dios te cambia las definiciones solo me falta una pregunta y tu quieres eso en tu vida nadie quiere perdí mi tiempo por favor apaguen esas luces vamonos de aquí nadie quiere eso vamonos cancelen por favor el resto de elementos ustedes quieren ustedes quieren un nuevo avivamiento con el poder del Espíritu Santo ustedes quieren les pregunto acuérdense que esto se está grabando yo me imagino la pobre gente que vea esta grabación y diga pobre padre todo lo que hace hay que ver como sufre hay que ver como suda ese padre y nadie le pone cuidado ustedes quieren un nuevo avivamiento con el poder del Espíritu Santo para que Dios escriba un nuevo diccionario en su corazón abonno 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 Gracias.